Preview ¿No puedo decir, no tengo que decir Demon Slayer? También O sea que como dijo Alberto, ¿está bien? Es como Spanglish Demon Slayer Sí Plutíquenos de Demon Slayer Es como el Cuau cuando le dice la pexi Luis, una regla gramatical ¿No sabes cómo se dice una palabra en español? ¿Quién hizo la regla gramatical? ¿La RAE? Sí Sí, y me caga la RAE Ah, bueno, sí, escribas Esperanto ¿Me caga la RAE? ¿Sabes por qué me caga la RAE? ¿Por qué? Los términos, los términos, por ejemplo, santo y todo eso Que lo llevan al super nivel Es por eso La RAE no creas que es santo y medio son La RAE purifica Pero también Santifica la lengua Sí, lo que digas Está hecho para eso Luego hablamos al respecto de la RAE La siguiente sesión Yo amo la RAE, ¿sabes por qué? Porque lenguaje inclusivo En eso tiene un punto Sí, tiene un punto También lenguaje inclusivo no Pero bueno, entonces Javi ¿De Demon Slayer? Al verte Demon Demon Slayer ¿De Demon Slayer? Es más Demon Slayer Es más, ninguno de los dos Kimetsu no Yaiba De Kimetsu no Yaiba ¡A huevo! ¡A huevo! Kimetsu no Yaiba ¿Qué opinas? De Kimetsu no Yaiba ¿Qué opinas? Javier Quisiera Se mamó Sí, ya sé Se mamó Se atiende a que la gente no lo escucha Sí me escucho A que la gente no lo quiere Estoy escuchando que sí me escucho ¿Te escuchas? ¿Qué te escuchas? Gente, ¿se escucha en el Madafaka? Si alguien lo escucha, díganos que se escucha Bueno Si no has visto la serie Te la Sin albur Te la resume bien Ok Denle me gusta en YouTube En Facebook para que salga la tortuguita Haciéndole Francamente Si ya has visto la serie No te pierdes de nada ¿Qué es lo nuevo que te da? El primer capítulo de la siguiente temporada Que sale creo que en abril O sea Ya Pagar 90 pesos es la entrada Vale lo mismo en cualquier cinépolis Es el precio estándar Francamente Es muy bonito ver los últimos dos capítulos del arco del Distrito Rojo en el cine De nuevo en el cine Se ve muy Pues sí, porque la pelea es muy buena y la animación pues Sí, sí, sí Se ve muy bien en el cine Se ve muy padre Pero No te da No te pierdes realmente de gran cosa De nada que no hayas visto ya Ok O sea que preferirías haberla visto En tu casa Tomándote una rica Pepsi Sí Sí Pude haber pasado más tiempo Jugando monos guangos ¿Cómo se llama ese juego? Gang Beast Qué feo juego Pero sí está curioso Está curioso Pero yo conozco Sirve, sirve Ya tengo mi campeón en Gang Beast Y no es Moy Moy es un niño Mi campeón también es un niño Yo creo que es más alto que Moy, ¿no? Ya te hablan, güey Hola, ¿qué tal? Rubí, ¿cómo estás? Bienvenida Qué bueno que llegaste Campeano Ok ¿Qué? Y Javi, ¿qué opinas? Bienvenida, Rubí ¿Qué opinas de la película de Shazam 2? Sin muchos spoilers ¿Ya la viste? Sí Mejor que Guardián de la Galaxia Perdón, que Ant-Man 3 Mejor que Ant-Man 3 Sí Yo no vi películas de superhéroes No me interesan Es graciosa Me gustan las animadas Nada más Ah, las animadas están muy buenas Sí, estamos muriendo Sí, estamos enfermos Por culpa de acá El señor de la izquierda Me están echando la culpa Mira, desde que llegué de Monterrey Llegué con la garganta destrozada Por tanto explicar Kitty Cakes Y Conviví con el señor Y él dice Que lo Que lo contagié Yo ya me estaba aliviando, güey Por cierto Dime qué antibiótico Estás tomando Para hacerme Mi receta adulterada, güey Ese Cállate, güey Te lo cico Estás en vivo Son seis personas Que lo están viendo Sí Cinco Cinco Ok Para eso me las dejaron, güey Ahorita le ponemos ahí Clonazepan Mamalón Y vamos a ver Ese ya tengo, güey Se la vendemos a los cholillos Ahí en la esquina Ah, sí, cierto Me va a hacer un repuesto ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Le voy a poner que tomo Cinco pastillas de clonazepana A la noche Para poder dormir ¿Qué más sigue, señor Alberto? Javi ¿Qué? John Wick 4 Esplena el próximo jueves 23 de marzo Vamos a ir a verla, señores Qué día tan interesante Opinión Este ¿Qué esperas? ¿De qué es John Wick Para que no lo haya visto? Te fijas que nada más Te pregunto a ti, yo No, señores, dijo ¿Dijo señores? Sí, dijo señores Ah, bueno Pues yo ya la quiero ver Ok El subtítulo es La mayoría es que tiene Pues numeración Y luego Sí, es John Wick John Wick 2 Más Wick que nunca John Wick 3 Este Para Bellum John Wick John Wick John Wick John Wick ¿Cómo lo va todo allá? John Wick ¿Te acuerdas, güey? El 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 Es Es John Wick 1 John Wick 2 Más Wick que nunca John Wick Ahora es personal Y la Para Bellum ¿Qué va a ser? Es para Bellum La 3 Para Bellum Baba Yaga Te pases de ver ¿Qué espero yo? Yo espero ver a John Wick matar a alguien de un pedo Espero ver a John Wick matar a alguien con cosquillas Y espero ver a John Wick matar a alguien con la mirada ¿Y vas a poder penetrar en la ficción esta vez? No Jamás En la 1 penetré la ficción sin pedos La 2 me costó muchísimo La 3 no la he visto Ah, sí es cierto, no has visto la 3, güey Ah, ya valió madre Sí, la necesitas ver para entenderla Para entender qué pasa en la 4 Sí, güey Sí Ok Mr. Wick Termina muy particular Así, muy Sí, güey Termina bien interesante, güey De penganza, güey A ver, a ver Fíjense bien, eh ¿Quién ganaría? John Wick Ok ¿Entre quién? ¿Choconor y John Wick? John Wick ¿Qué se iba a decir? John Wick ¿Rambo? John Wick ¿Se chinga Rambo? Al Terminator John Wick Güey A ver, a ver ¿Qué opina Alberto? Vamos a escuchar las opiniones Güey Vamos a escuchar las opiniones de Alberto Es de un sencillo Hay un meme en el que decían ¿Sabes cómo vencieron a tan ¿Cómo hubieran vencido los Avengers a tanos? Y así sin tanto pinche perro Que le hubieran dicho ¿Ves a ese tipo morado de allá? Sí, él mató a tu perro ¿Sabías que eso se hizo primero con Chuck Norris? ¿Qué le pudieron matar a Chuck Norris? Nada Oye, Chuck Norris ¿Nunca has visto los películas de Chuck Norris, verdad? Sí, las he visto A su esposa y a su hijo Hey, Bruce Lee le ganó a Chuck Norris Verídico Eso es verdad Sí, yo también fui ¿Cómo se llamaba? ¿Fuerza Dragón o cómo? Algo así se llamaba Sí, sí, sí No, no, no recuerdo En fin ¡Suscríbete al canal!